Cui 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 Mágico, mi platita yo tendré con Cui Cui Mágico Érase una vez en la cual llegaban el Cholo Hachi y el Cholo John a Lima desde su santa tierra natal trayendo su cuicito para su tío Juancho cuando de repente el bandido Cui se escapó pero mejor veamos la historia ¿ya viste el chico? ¿ya viste el chico? ¿Dónde está el cuy? ¿Lo podrán encontrar? ¿Llamarán a la Policía Nacional? ¿Qué pasará? ¿No has visto mi cototo? Anoche estaba cototeando a mi hija. ¿Dónde está mi cototo? Mami, ¿no has visto mi cototo? Anoche está la pasión de ese cototo, ¿eh? Esta joya se ha perdido ahora, ¿qué problema nos hemos metido? Pero tú tienes la culpa también, porque está mirando la costilla. Es que esa costilla está bonita, papá, hermosa, tremendo. Ay, rico, rico, papá. Pero hay que buscar, nomás que vamos a hacer, pues. Vamos a buscar, papá. Vamos, papá, ahí hay policía. Vamos, ¿dónde? Ahí hay policía, papá. Ahí hay policía, vamos, papá. Señor policía. ¿Qué es eso de policía? Comandante, carajo. Comanche, carajo, no. Comandante. Ah, comandante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Collones, cholitos, no llores. ¿Qué pasó? Cuéntame tu caso. Se ha perdido mi cototo muy mal. ¿Qué cosa? Se ha perdido mi cototo. Muy bien, ¿qué pasó? Cuéntame. Este muchacho está me cuidando. Se tiene la culpa. Se está mirando la chica a pierder el coye. Papá, la chica. Bueno, por estar ustedes, pues, cuerdeando, ya bueno, la policía le va a ayudar. A ver, voy a llamar al comandante. A ver, no, al capitán Sancho. Capitán Sancho. Capitán Sancho, acá a los señores, se le ha perdido su cuy. Bueno, la policía ayuda a todos. Vamos a buscar su cuy. Traiga, por favor, a todo el batallón. Sus órdenes serán cumplidas, mi comandante. Vaya nomás. Miren, 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 miren. ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? Los amigos, los amigos. El mantaro, el mantaro. Mi comandante, el mantaro está listo para nos búsquen el cuy. Muy bien, capitán. Rompan fila, traen los meses cuy. Sancho, rompan el cuy. Rompan fila. ¡A ver! ¡Horra y cumpida, mi comandante! ¡Muy bien, capitán! A ver, paisanos, ya se capturó al Cuy. A ver, Cholo Hashi, paisano Ollón, ¿Este es su Cuy? ¡Sí, este! ¡Sí, es Mecoi! ¡Bueno, felicidades y provecho! ¡Terrano, no vuelvas a perder tu Cuy! ¡Caramba, se puede perder tu Cuy, Terrano! Bueno, Cholito, ya que se encontró su Cuy, tóquese un guaynito. ¡A ver, un guaynito, por favor! ¡Tóquese al Cholito! ¡Y por fin encontraron al Cuy! ¡Y ahora, a celebrar la fiesta del Cuy! ¡Tú, camarachiclera! ¡Tú, camarachiclera! ¡Tú, camarachiclera! ¡What,What! ¡Tú, camarachiclera! ¡No, 노ín, no, permisando! ¡Muchador, confiananın en tu Espíritu! ¡Tú, camarachiclera! ¡Muchador! ¡Muchador! ¡Cú, camarachiclera! ¡Cú, camarachiclera! Yo senté con que fui, fui, maquina